Los hijos míos, ese fue en el barrio de San Pedro la noche, en las 8 y media. Ellos estábamos ahí, yo estaba con ellos, un comadito, un comadito que yo les puse para que ellos no anden, tú sabes, para que estés tranquilos, porque los muchachos míos no son de nada, pero que acontece, que se llegó la DICRIM y el departamento del robo, entró adentro del colmado, me desbarataron toda la cosa y me lo sacaron como si fueran delincuentes, y el sábado de la noche, hablan ellos con los delincuentes, les quitaron dos pictores y las trajeron aquí al Coyteo, pero lo dejaron suelto. Para entonces, están buscando justificación, bajando lo que no son de nada, los inocentes presos. Trabajenlo ahí cualquier, para que no estemos viviendo luchas, y ahí el duermadito me desbarataron todo. Supuestamente los que están para poner el oro, entonces los hombres serios que en San Francisco Macorino valen, aquí lo que valen son los delincuentes. ¿Cómo que ahora sucedió eso? Eso sucedió a las 8 y media, yo estaba con ellos, me lo sacaron de arriba de mí, lo agarraron y lo estropearon, me lo tiraron al suelo como si fueran delincuentes, y ellos estaban el chavo de una noche con los delincuentes, le quitan dos pictores y lo vieron y lo dejan suelto. Entonces, sabiendo que es como que no son de nada, salen para buscar justificación a bajar y felices presos. Y los hijos míos, nosotros nunca han tenido un problema, y son creados nacidos en el barrio de San Pedro. Entonces ellos no pueden hacer eso. Yo voy a poner una denuncia a la fiscalía, porque aquí tienen que poner a mi respeto, con la gente exceño. Y vean los nombres de ellos, ¿cuáles son? Alessia de San Pedro. ¿Y el suyo? Alfonso.